Buenos días, bienvenidos a esta edición de Formation Matters, yo soy el Padre Nicolás y hoy me da mucho gusto presentarles a la mano Luis, si no Luis te quiere presentar. Yo soy el hermano Luis Gerardo, soy del Estado de México, de Toluca, la ciudad, y pues bueno, yo ingresé a la legión a los 18 años y ahora estoy cursando mi primer año de humanidades aquí en Cheshire, Connecticut. Muy bien hermano Luis, pues yo les quiero contar hoy pues una historia porque hace poco estaba hablando con un amigo y él decía, acabo de escuchar a un sacerdote colombiano que dice que la comunión solo se puede recibir de rodillas y en la lengua. ¿Qué opina usted? Y pues yo quiero lanzarle la pregunta a usted, hermano Luis, porque es una pregunta que muchas veces se puede pasar a un sacerdote que le agarran como a quemarropa y le preguntan, bueno, ¿qué dice la iglesia sobre este tema? Entonces, si usted, a usted alguien llega y dice, bueno, a mí me dijeron que la comunión solo de rodillas y en la lengua, ¿usted qué dice? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es de que ningún sacerdote está por encima del Papa, entonces yo creo que primero tendríamos que ver qué es lo que dice el Papa al respecto, ¿no? Pues eso es muy bueno. Entonces, pues yo también con estos amigos yo decía, bueno, pues tranquilos porque no podemos ser más católicos que el Papa. Entonces, si la iglesia nos permite algo, pues no es algo malo y todos pues hemos visto que pues a veces se puede recibir la comunión en la mano y no pasa nada. Yo puedo entender y simpatizo con el sacerdote que quería motivar a la gente a tener mucha devoción y puede ser una expresión de su devoción, pero no es la única forma. Entonces, si yo he escuchado dos opiniones, ¿qué se le ocurre que podría ser una primera forma de ir averiguando cuál es la opinión correcta? O quizás ninguno, ninguno de los dos tiene razón. ¿Cómo haría Maru? Pues yo creo que ahora en pleno siglo XXI tenemos como muchos medios donde podemos investigar y más o menos ir trazando un camino para descubrir qué es lo que nos dice la iglesia o qué es lo que opinan diferentes personas. Y yo lo primero que haría sería googlear, poner en Google y decir, ¿qué es lo que opina la iglesia? Exactamente. Aquí es donde pues un celular, o sea, un smartphone hoy en día puede ayudar muchísimo porque uno, pues cualquier pregunta, la pregunta más tonta, y yo creo que muchas preguntas tontas se hacen en Google, o también preguntas de más valor como esta se pueden buscar. Entonces, un primer acercamiento al tema puede ser precisamente eso. Pues, ¿qué dice la iglesia sobre tal cosa? Y ahí van a salir, pues, muchos resultados de búsqueda, ¿no? Y van a haber artículos y algunos van a tener más valor y otros van a tener menos valor. ¿Qué sería una primera forma de saber cuáles artículos, o sea, a cuáles artículos darles más caso? Yo creo que lo primero que podríamos hacer sería consultar aquellos artículos que van ligados directamente con lo que la iglesia dice o lo que la doctrina y la iglesia va a marcar. Y realmente la iglesia posee muchas páginas en donde podemos ver y ver realmente las noticias reales de qué es lo que está pasando en la iglesia. Y después yo creo que también es bueno como ver cuál es la opinión pública, como lo que los demás dicen, y más o menos ir consultando y ver, ir viendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Exactamente. Entonces, y luego con el tiempo, uno va agarrando confianza de algunas páginas, ¿verdad? Porque quizás tienen más relación con los documentos de la iglesia. Y algo que a mí me da mucha confianza es cuando dentro del mismo artículo están citando directamente a documentos de magisterio. Y el magisterio simplemente es una palabra que quiere decir, pues, como el poder de enseñanza de la iglesia. Entonces, lo que realmente está enseñando la iglesia católica. Un sitio que a mí me ha ayudado mucho es la cifrensa, no es el mémico, pero es uno que, pues, normalmente lo que encuentro ahí sí es bastante confiable. Entonces, como que voy haciendo esa primera lectura, y de hecho, ahí uno ya va a encontrar 99% de las veces la respuesta correcta, pero hay referencia a otros documentos. Entonces, un segundo paso puede ser ir a esos fuentes y descubrir lo que realmente dice la iglesia. Y lo bueno es que muchas veces son solo los párrafos, pues, exactos, que uno tiene que leer. Entonces, es más fácil que ir por todo, pues, por todo un libro. Porque ahora, por ejemplo, con todas las cuestiones litúrgicas, muchas veces puede ayudar a consultar lo que es la introducción general al misal romano. Es un tocho. No se lo recomiendo ahora de inmediato. Yo lo leí durante la teología, estudiando la liturgia. Pero es algo que sí puede ayudar y ayuda mucho como texto de referencia. Y ahí uno encuentra, pues, incluso cómo uno debe de convocarse. O sea, son como las reglas para celebrar misa. Entonces, mucho tiene que ver con lo que hace el sacerdote. Pero, pues, también hay unas líneas guía para recibir la comunión. Y yo, refiriéndome a ese libro, pues, me di cuenta de algo que se me había escapado de la mente. Pero la forma de recibir la comunión, hay algunas líneas generales, ¿no? Que, pues, hay diversas formas. O parado, o de rodillas, o en la mano, o en la lengua. Pero cada conferencia episcopal determina para su zona geográfica cuál es la forma correcta. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pues, se recomienda que una persona se acerque a la comunión parado. Y luego, pues, tanto en la lengua o en la mano, está permitido, es lícita. Pero sí se recomienda llegar parado. Entonces, eso es una determinación de cada conferencia episcopal. Después de, pues, leer algunos artículos sobre el tema, quizás hacer referencia a los documentos del magisterio, un tercer paso para mí sería hacer el resumen personal. Claro que después de tanta investigación, es bueno salir con algo propio que uno va a llevar adelante. No sé si hay alguna cosa más que usted quisiera comentar sobre el tema, o algún punto de investigación que le haya ayudado más en su propia experiencia de fe. Sí, pues, yo creo que el Vaticano ofrece muchos documentos, inclusive en su página es donde ofrece los documentos específicos sobre la Eucaristía. Y, pues, creo que uno puede acercarse ahí e ir buscando un poco más. Y, sobre todo, pues, los documentos que más nos sirven, quizás, para entender el gran misterio de la Eucaristía, pues, son los documentos de los últimos papas que nos han compartido, ¿no? Eclesia de Eucaristía o Sacramentum Caritatis y, entre otros, muchos documentos que pueden ustedes encontrar en la red. Pues, muchas gracias, amado Luis. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar, por ver el día de hoy. Y espero verles la próxima semana. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!